¿Sabes qué es esto? Sí, que viene aterrizando TCL Mobile a México Y estoy súper feliz y súper emocionada de tenerlo aquí en el canal Pero antes de comenzar con este video Pues déjame te doy la bienvenida mi querido consumidor Bienvenido a este tu espacio Consume Global ¿Ves? Para que veas que no soy grosera Ahora sí, te invito a que te pongas súper cómodo Pero antes espérate tantito Porque en caso de que no estés suscrito a este canal Amigo, ¿qué estás esperando para suscribirte? Es totalmente gratis, ya sabes Sígueme en todas mis redes sociales Porque subo cosas súper, pero súper chidas Que no salen en este canal Por cierto, no se te olvide activar la campanita de notificaciones Para cuando suba un nuevo video Te llegue hasta la comodidad de tu hermosísimo, hermosísimo hogar Ahora sí, sin nada más que decir Pues ponte cómodo Porque ya comenzamos con este unboxing Y primeras impresiones Viene llegando súper rapidísimo a la mesa de unboxing Y primeras impresiones El primer smartphone de TCL Que viene aterrizando directamente a la mesa de Consume Global Muy bien, unos tamborazos para darle la bienvenida a este smartphone Y lo primero que vemos es un embalaje en blanco Que viene con algo que simula ser el dispositivo TCL 10 Pro Y viene un embalaje un poco simple por así decirlo Pero yo sé que está súper ansioso por conocer lo que viene en la parte de adentro Así que lo abrimos rápidamente Para tus hermosísimos ojos consumidores Vemos aquí que está el smartphone El cual voy a sacar de esta funda o faja Como le quieras llamar Así que lo sacamos lentamente Ahí está Y vamos a ver el diseño que nos incorpora Porque viene en color gris Pero no solamente es un gris y ahí se va Sino que más bien está como una tonalidad gris en la parte de abajo Y se sube como una tonalidad negra Que se va disolviendo con el gris y negro Que me gusta mucho como hace ese contraste Que se va disolviendo el gris con el negro Sin duda se ve maravilloso Pero bueno, más adelante te voy a hablar de absolutamente todas sus características Mientras vamos a ver que más nos integra el fabricante Así que de este lado vemos que aquí está la llave o herramienta para extraer la sim Pero eso no es todo Porque en esta cajita también vamos a encontrar seguramente Sí, como lo suponías Aquí ya no hay nada No, ya no hay nada Como lo suponías Aquí está la funda tipo TPU Que no es transparente totalmente Sino que es como un color humo Incluso aquí también viene como grabado Con un pequeño diseño Que casi no se alcanza a ver Pero bueno, ahí viene como grabado algo así La voy a dejar de este lado Y también debes de saber que aquí vienen los manuales de usuario No, aquí dice seguridad y solución de problemas O sea que va a solucionar todos tus problemas No, no es cierto Y también aquí viene el instructivo de uso Y también contamos con más folletería Que voy a dejar Aquí está la garantía Muy bien, la voy a dejar de este lado Y vamos a ver qué más implementa aquí el fabricante Porque nos damos cuenta que aquí viene A ver qué es esto Es un cable USB tipo C Que igual forma voy a dejar de este lado No lo va a desenredar Porque pues tú ya lo conoces bastante bien Y también contamos por aquí Con lo que parece ser unos audífonos Y sí, sí son audífonos Con la entrada Jack 3.5 Que seguramente tú también conoces bien Vamos a ver qué más nos incorpora el fabricante Aquí en las cajitas Y aquí viene obviamente el cargador Que no podía faltar por nada de este mundo El cual dice TCL Y debo de mencionarte que este cargador Es de 5 volts a 3 amperes Y también de 9 volts a 2 amperes Y de 12 volts a 1.5 amperes Lo voy a dejar igualmente de este lado Para ver qué más nos incluye el fabricante Y vemos que de este lado Ya no hay absolutamente nada Así que vámonos rápidamente Con lo que más te encanta a ti Y sí, esas son las características Ya tengo en la mano al dispositivo Y lo primero que noté al verlo Es que sí, los materiales de fabricación Se ven bastante premium Y de igual forma te voy mencionando Que ya toqué por todas partes al dispositivo Y no se le llega a pegar la suciedad dactilar Ni la grasa dactilar Ni el polvo Por esa parte, wow Esto es todo un win para Consume Global Porque ya sabes que yo siempre tengo Muchísimo problema con los dispositivos Que se le llega a pegar la suciedad dactilar Pero este, aunque lo manosees Y lo manosees No se le llega a pegar la suciedad dactilar Así que por esa parte, me encanta Y eso sí, debo de mencionarte Que los materiales de fabricación Se sienten demasiado premium Como que en la parte trasera Se siente como un material Wow, demasiado suave al tacto No sabría cómo explicártelo Y ya que estamos hablando De la parte trasera Pues te menciono que Contamos con cristal Pero para el chasis Sí contamos con aluminio El cual se siente bastante agradable Y ya que estamos hablando de esto Pues te explico rápidamente Sobre la botonera física Que nos integra Ya que de este lado Contamos con el botón físico De volumen más Volumen menos Y este que ves por aquí Es el botón power Pero si le damos la vuelta Aquí contamos con un botón Dedicado para el asistente de Google Que ya muchos fabricantes Ya lo están incorporando Ese botón extra Para el asistente de Google En la parte de abajo Nos damos cuenta Que si contamos con la entrada Tipo C Para poner a cargar El dispositivo Para que le pongas Todo el poder Todo el turbo Ya lo sabes Y de este lado También contamos con algunas bocinas Y de igual forma Tenemos aquí La entrada Para extraer la SIM Vamos a ver Que nos incorpora En la parte de arriba Porque si viene Con entrada Jack 3.5 Es por eso Que TCL Te está ofreciendo Los audífonos Para que no hagas Un gasto adicional Y de igual forma Aquí contamos Con un infrarrojo Ahora sí Voy a encender rápidamente El dispositivo Para que te vaya platicando De absolutamente Todas sus características Mira Ahí dice TCL Ya que contamos Con una pantalla AMOLED De 6.47 pulgadas Full HD Plus Y eso sí Te voy a mencionar Que contamos Con tecnología Night Vision Que esto quiere decir Que contamos Con colores vivos E intensos Por otra parte También te voy a mencionar Que tenemos HDR10 Esto quiere decir Que tenemos Un mayor contraste Y colores nítidos Por otra parte También te voy a mencionar Sobre el procesador Que nos integra Ya que contamos Con un procesador Snapdragon 675 Y sobre la memoria Pues bien Contamos con 6 GB En RAM Y 128 GB De almacenamiento interno Más micro SD Hasta 512 GB Y por lo que estoy notando Solamente así A primera vista Te puedo decir Que los colores En pantalla Se ven fabulosos Y con esto Me refiero Que se ven Bastante nítidos Incluso tiene Como una pequeña Curvatura En la pantalla Que sí Me está agradando Muchísimo Al igual Como se siente En la palma De la mano Pero bueno Vamos a hablar Ahora sobre Las cámaras Que nos integra Ya que en un formato Vertical Contamos solamente Con 4 cámaras Para la parte Trasera Que aquí contamos Con 2 flash LED Por lo que me estoy Dando cuenta En este momento Y bien Te voy mencionando Que estas cámaras Contienen inteligencia Artificial Y la primera De ellas Es la principal Que es la de 64 megapíxeles Y también contamos Con una de 6 megapíxeles Para el super Gran angular De 123 grados Y la tercera Es de 5 megapíxeles Que está dedicada Para el modo macro Y por último Pero no por eso Menos importante Como siempre Te lo menciono Mi querido Consumidor Contamos con Una de 2 megapíxeles Dedicada Para tomar Fotos Con poca luz Ahora Vámonos Rápidamente A hablarte Sobre la parte Frontal En exacto Donde está La cámara Ya que Como te puedes Dar cuenta Aquí contamos Con un notch De gota El cual Alberga Una cámara De 24 Megapíxeles Y si te estás Preguntando Sobre el sistema Operativo Pues bien Te comento rápidamente Que contamos Con Android 10 Con capa De personalización TCL UI Pero si tu gran Pregunta Es sobre la batería Pues bien También te menciono Que contamos Con una batería De 4500 mAh Con carga rápida De 18W Y también contamos Con carga Inalámbrica Uno de los apartados Muy importantes Es sin duda La seguridad Y es por ello Que TCL Nos está ofreciendo Sensor de huella En pantalla Al igual que También contamos Con desbloqueo Facial Pero si tu En esta parte Del video Te estás preguntando Bueno Mari Y en que colores Lo puedo adquirir Pues está En este gris Que sin duda A mi me encanta Porque no solamente Se ve gris Sino mira Estos reflejos Que da Que se ve como Que se disuelve Como con color negro Que sin duda Se ve muy Muy llamativo A la vista Pero de igual forma Lo puedes encontrar En color verde Que me hubiera gustado Mucho Conocer Ese color Y sobre el precio Pues bien Te menciono rápidamente Que llega a México Con un precio De 12.999 pesos Como la ves Mi querido consumidor Que a cambio A dólares Sería un aproximado De 603 dólares Pero recuerda Que solamente Te digo un aproximado Ya que esta moneda Está súper Pero súper loca Y está cambiando Día tras día Así que yo considero Que esto haya sido Todo de mi parte Espero que te haya gustado Este unboxing Y primeras impresiones Así que dejamos A este bello diseño Por aquí Y adiós Sin duda Este unboxing Estuvo súper Súper genial Y bien Sin nada más Que decir Me despido Ah pero antes Por favor Cuídate muchísimo Mi querido consumidor Ya sabes Sígueme en todas Mis redes sociales Porque hoy subo Cosas súper Súper chidas Que no salen En este canal Ahora sí Sin nada más Que decir Me despido Yo soy Mal Ruiz Te deseo Como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero espérate tantito Porque te voy a recordar Que consume Pero consume Global Escojo uno de estos videos Yo sé que te van a encantar 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 Yo sé que te van a encantar